Buenas tardes hermanos y hermanas todos aquellos que hoy nos está viendo hoy es otro día, hoy es día de reposo la cual nosotros lo llamamos sabático porque el sabático significa día de reposo y quiero que sepan que no es ni sábado ni domingo y espero que algún día tengan el entendimiento de eso por eso nosotros estamos aquí para traerle entendimiento de la palabra de Dios hoy nuestra clase va a ser para todas aquellas mujeres que dicen ser pastoras ok porque lo primero que quiero enseñarles o decirles primero que todo una mujer no puede ser pastora una mujer no puede ser una mujer no puede guiar una congregación ¿por qué? porque resulta y pasa que el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob no le ha dado ese poder a la mujer solo al hombre ok pero el Dios a la cual todo el mundo sigue que es este porque ese es el Dios del hombre blanco el Dios del mundo todos aquellos que están idolatría están en idolatría este es su Dios y son los que siguen a este con este pueden hacer lo que quieran pueden robar pueden matar pueden mentir pueden hacer lo que sea y este Dios lo perdona todo pero sabes que el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob no perdona esas cosas porque cuando Él te despierta a la verdad comenzamos a a analizar y a ver de que de todas esas cosas inmundanas o mundanas tenemos que salirnos de ella pero la iglesia cristiana quiero que sepan esto que la iglesia la iglesia cristiana te enseña a que podemos hacer todas las cosas malas todo lo que va en contra de Dios y podemos ser salvos señores eso es una mentira porque Dios nos ha dado mandamientos que tenemos que seguir Cristo nos ha dado mandamientos que tenemos que seguir y otra cosa que quiero que sepan es eso la cual yo creo que que no tienen noción cuando llegó Cristo Cristo vino a hacer un nuevo pacto ok llegó a hacer un nuevo pacto ese nuevo pacto lo pueden leer en Deuteronomio capítulo 18 versículo 18 y 19 y también en Hechos capítulo 3 22 y 23 ok porque ahí mismo ahí lo dice claramente mi hermanito por favor le dame eso Hechos capítulo 3 22 y 23 porque quiero que sepan que a Cristo es el que tenemos que seguir y Cristo no ha puesto una mujer sobre su congregación y le vamos a mostrar eso hoy que Cristo ha puesto al hombre al hombre que él ha escogido para que para que guíe su congregación para que guíe esas ovejas para que busque la oveja las ovejas perdidas ok no una mujer él le ha mandado a que la mujer calle y aprenda de su marido o aprenda del pastor porque las cosas de la Biblia nunca se lo va a redactar a una mujer sino al hombre que él escoja ok ya tienes eso hermano ok léame eso por favor libro de hechos capítulo 2 verso veinti veintidós y veintitrés veintidós y veintitrés varones israelitas varones israelitas escuchen varones israelitas oí estas palabras Jesús Nazareno varón aprobaro por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios predisteis y matasteis hechos hechos capítulo 3 oh estoy en versículo 2 perdón ok ya sabía capítulo 3 capítulo 3 veintidós y veintitrés el libro de hechos capítulo 3 verso 22 porque Moisés dijo a los padres el señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vos vuestros hermanos ok ese profeta que va a levantar de entre vuestros hermanos es Cristo ok adelante como a mí a él oiréis a él oiréis en qué en todas las cosas que os hable a él oiréis en todas las cosas que nos diga está hablando de Cristo ese es el nuevo pacto porque antes era con con Moisés y les voy a mostrar que Moisés habló de Cristo ok Moisés habló de Cristo ahí es donde yo les ahorita los voy a llevar ahí que Moisés habló de Cristo ¿por qué? porque iba a venir este nuevo pacto en la cual nosotros teníamos que seguir todo lo que nos manda Cristo a hacer ok los mandamientos señores adelante mi hermano 23 y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo toda aquella alma que no escuche al profeta que es Cristo será desarraigada del pueblo de cual pueblo lo mencionó en el verso 23 el pueblo de Israel no de todo el mundo será desarraigada ahora vámonos a Deuteronomio Deuteronomio capítulo 18 versículos 18 y 19 para que mostrarle a la gente a los que nos siguen que que Moisés habló de Cristo ok adelante el libro de Deuteronomio capítulo 18 no así 18 versículos 18 y 19 el verso 18 profeta les levantaré de medio de sus hermanos profeta Dios levantará por entre medio de los hermanos adelante como tú como quien como Moisés ok adelante y pondré mis palabras en su boca y pondrá la palabra de Dios en la boca de Cristo adelante y él hablará todo lo que yo le mandaré y Cristo hablará todo lo que Dios le ha mandado a que hable ok adelante mi hermano más a cualquiera que no oyeré mis palabras que él hablaré en mi nombre no le yo le pediré cuenta ok lo mismo que dice en que en en Hechos en Hechos capítulo 3 versículos 22 y 23 ok ahí te estoy mostrando que Moisés habló de Cristo ok ese es el nuevo pacto ok que lo que diga Cristo es lo que tenemos que hacer y seguir ok entonces vamos a ver que fue lo que Cristo ha dicho sobre la mujer ok porque este es el es lo es lo que debemos lo que debemos de seguir y para mostrar ese amor hacia Cristo pero el Cristo de la Biblia no este ok el Cristo de la Biblia para mostrar el amor hacia él tenemos que hacer todo lo que él manda entonces hermanos vamos a primera de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 13 escuchen bien hermanos porque eso lo tienen que tener claro hermanos y hermanas ok adelante el libro primero de Timoteo capítulo 2 verso 11 la mujer aprenda en silencio con toda su gestión ok la mujer aprenda en silencio con toda su misión ¿qué significa sumersión? su misión obediencia que sea sumisa dependiente 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 de qué de su marido ok adelante entonces porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer ejercer dominio sobre sobre el hombre sino estar en silencio ok no permite Dios ejercer dominio sobre el hombre escuche eso se los estoy mandando a todas esas mujeres que dicen ser pastoras o que quieren tener poder sobre su esposo escuche lo que dice en Cristo lo que dice Cristo él no permite que una mujer tenga poder sobre el hombre que esté sumisa ok que dependa de su marido que calle que en la congregación esté en silencio ok quiero que tengan eso claro primera de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 13 ok escríbenlo tenganlo por ahí tenganlo ahí y no se los olvide si tú si tú amas a Cristo eso es lo que tienes que seguir si quieres un buen marido estas son las cosas que tienes que seguir ok adelanto 13 13 porque Adán fue formado primero después Eva ok porque Adán nuestro padre Adán fue formado primero después Eva te está mostrando que que hay una hay una como que se le dice hay una jerarquía ok el hombre primero después la mujer ok pero la jerarquía va así Dios está Dios está Cristo están los ángeles está el hombre y estamos nosotros eso lo puedes ver en emm how you how you say emm emm what you call it emm Revelation Apocalipsis eso lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 ok esa jerarquía entonces la mujer no puede tener no puede tener fuerza sobre el hombre no puede mandar al hombre ok que sea sumisa obediente a su marido al pastor ok ok vamos a 1 Corintios capítulo 14 versículo 34 36 libro 1 Corintios capítulo 14 versículo 34 ajá vuestras mujeres callen en las congregaciones que que las mujeres callen en las iglesias congregación significa iglesias pero no estoy hablando estas iglesias que han sido hechas por el hombre que hay por todas partes no estoy hablando de esas iglesias porque esas iglesias han sido hechas por por el hombre y no por Cristo ok y se lo voy a mostrar porque en la Biblia también lo hay porque Dios no está en esas iglesias hechas a manos porque ha sido hecha por quien por el hombre blanco ok viene de donde viene de Roma ok todas esas iglesias han sido fundadas por el hombre blanco como se llama es el hombre blanco Edón ok son los idomitas todo romano y griego son idomitas ok y estas iglesias han sido fundados por ellos no estoy hablando de ellos ok es